... Largaron el especial precoces clasificatorio 2018, trata de hacer la delantera por el lado interior de la pista del 3, por fuera del base número 7, un cuerpo y medio queda el 6. Este precede por dos cuerpos al 5, tres cuerpos y medio, el 4, un cuerpo de este cierra la marcha al 2. Las potrancas se aprestan a abandonar el código y van a hacer su ingreso en la recta final, lo están haciendo en estos instantes, por dentro el 3, por fuera el 7, cabeza a cabeza, entre ambas trata de mandarse el 6 que se frena, levanta y abre y sale a buscarlas, descuenta los últimos 250, el 7 logra sacar ventajas a la número 6, rápido del fondo viene al número 5, descuenta los últimos 150 metros para el disco, se trenzan en lucha, el 7 por dentro, el 6 por fuera, muy abierta hiciste el 5 y el 4 por dentro, 50 metros, el 6 por fuera, le saca ventajas a la número 5 que pasa al segundo lugar, tercera el 7, cuarta el 4, quinta el 2, sexta el 3 y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.